Yo creo que se merece todos los reconocimientos que podamos dar y desde luego el Consejo de Ministros lo que vamos a hacer el próximo martes es reconocer su trayectoria, la de un gigante, el cine de la cultura española, también mundial y lo vamos a hacer con la gran cruz de Alfonso X el Sando. Siempre, siempre. Yo creo que si algo representa la cultura es eso sin conformismo, es no resignarse y creo que al final lo que tenemos que hacer las administraciones es uno, apoyar con recursos públicos, dos, facilitar su tarea, su trabajo. Creo que además este año empezamos con buen pie en el sentido de que se ha aprobado definitivamente el Estatuto del Artista y ahora estamos en plena tramitación parlamentaria de una ley muy importante que es la Línea del Cine y que espero además que pueda contar con el apoyo de todos los grupos parlamentarios porque al final el cine y la cultura nos une a todos. Se van acercando los procesos electorales y generalmente los grupos parlamentarios tratan de encontrar su espacio y de hacerlo visible. Pero bueno, en esta legislatura tan azarosa que hemos tenido, que estamos teniendo, pues hemos sacado adelante muchas leyes, también tenemos presupuestos generales del Estado donde estamos vinculando también muchos recursos públicos a la cultura y al cine español. Y luego también están los fondos europeos, fondos europeos donde hay un proyecto particularmente importante para el cine español, que es el de convertir a España en una suerte de hub audiovisual, en donde tanto la vicepresidenta Calviño como yo mismo nos hemos empeñado y creo que eso también contribuye a visibilizar el dinamismo, lo atractivo de nuestro país y sobre todo la calidad de los actores, actrices, guionistas, directores y directoras en definitiva del cine español.